Televidentes, bienvenidos a Oriente Noticias. Hoy los saludo desde Cúcuta con una información muy importante y es que en una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín y el FBI, se logró la captura y desarticulación de una banda de narcotraficantes que presuntamente haría parte del ELN. En estos momentos vamos a iniciar nuestro recorrido por las diferentes zonas de Norte de Santander y vamos a iniciar con Ocaña porque nuestra compañera Tatiana García nos tiene la información de lo que está sucediendo en este lugar. Tatiana, muy buenos días. ¿Cuántas personas fueron capturadas? Así es, muy buenos días. Pues mire, en total fueron tres las personas capturadas quienes serían presuntos integrantes del ELN. Las personas capturadas son solicitadas en extradición por el delito de narcotráfico. Según la investigación adelantada, los presuntos integrantes del ELN manejarían el negocio del narcotráfico de esa organización en Norte de Santander y coordinarían la venta de estupefacientes a nivel internacional. Los detenidos son José Gabriel Álvarez Ortiz, operador logístico, encargado de coordinar reuniones entre organizaciones delincuenciales transnacionales para vender cocaína. Fue capturado en Ocaña, Norte de Santander. Henry Trigo Celón, encargado del almacenamiento y distribución de la cocaína en Cúcuta, capturado en Magangué, Bolívar. Yamit Picón Rodríguez, alias Choncha, cabecilla financiero del Frente de Guerra Nororiental, Aria Magdalena, fue notificado en la estación de policía de Pidecuesta, Santander, toda vez que estaba detenido por rebelión, lavado de activos y concierto para delinquir por una investigación en Colombia. La forma como enviarían la droga por tierra a Venezuela y el posible uso de pistas clandestinas para cargar aviones con rumbo a ciudades costeras sobre el Golfo de México en los Estados Unidos hace parte del reporte de la investigación. Investigadores en forma encubierta se hicieron pasar por narcotraficantes para realizar compras vigiladas y conocer cómo la droga era enviada a Venezuela y desde allí en aviones a ciudades en el Golfo de México en los Estados Unidos. Los detenidos fueron solicitados en extradición por la Corte Sur del Estado de Texas en Estados Unidos. Los capturados fueron puestos a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se informe la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y sean formalizados los pedidos de extradición. Y es que frente a estos hechos, la guerrilla del ELN en las últimas horas se ha referido a través de un comunicado de prensa donde señalan que las personas indicadas no hacen parte de las filas de esta organización y que por lo tanto nada los compromete con estas personas y sus actividades. Esta ha sido entonces toda la información desde el municipio de Ocaña. Tatiana García para Oriente Noticias, estamos informando.